Siguen los entrenamientos de los Tigres de Licea y me encuentro con el veterano ex lanzador, no solo de grandes ligas, sino también de nuestra liga dominicana y de los Tigres de Licea, Carlos Pérez, que está trabajando dentro del cuerpo de coaches, pero específicamente él nos va a explicar cuál es su rol de vuelta a los Tigres de Licea. Bienvenido, Carlos. Gracias por la oportunidad que me está brindando en estos momentos. Mira que tuve una buena conversación con Junior y me puse a la disposición porque en realidad nosotros lo que sabemos es bregar con béisbol y se presentó una oportunidad y es la cual estoy asumiendo en estos momentos. Voy a estar trabajando con el equipo, tanto en la liga paralela, donde van a estar los muchachos en el sube y baja, y tú sabes que hay que manejarse bien con los reportes, quién lo está haciendo bien, quién está, y en resumen que uno tiene que cuidar su trabajo. Esto no se trata de pasión y si no hacer las cosas como tienen que ser. Ahora siempre y cuando me den la oportunidad de estar ahí en el dogado, yo estaré en cualquier momento ahí, pero todo a su tiempo, como dice la palabra de Dios. ¿Hubo un acercamiento hace un tiempo? ¿Fue, digamos, ahora que se acercaban los entrenamientos o siempre hubo una intención de que Carlos Pérez retornara a los Tigres de Licea ya fuera ahora en este nuevo rol? Mira que Junior y yo nos congregamos en la misma iglesia, entonces somos amigos desde mucho antes y yo le hablé de mi situación. Le digo, mira, si aparece uno en un espacio, yo estoy disponible porque en realidad a mí me gusta enseñar y yo creo que con el tiempo que tuve en la liga, tanto aquí como en las grandes ligas, creo que tengo algo para darle a los muchachos que vienen subiendo y eso es lo que estamos trabajando en estos momentos. Pasar de ser lanzador por mucho tiempo a ser coach, a instruir, yo creo que ya tú estás acostumbrado porque tú vienes de una familia de peloteros y eso en los hermanos es prácticamente una costumbre, tú decirle, mira, haz esto, haz lo otro. Ya tú eras como quien dice, entre ustedes eran instructores uno del otro, pero ahora lidiar con muchos muchachos jóvenes y que las cosas han cambiado un poco, ¿cómo es ese rol? ¿Te gusta ahora este rol de instructor? A mí me gusta porque a nosotros nos disciplinan primero, nos enseñan y lo que uno aprende es lo que uno quiere transmitirle a los muchachos que vienen subiendo, aunque estos muchachos vienen de su organización ya profesional, pero a lo mejor hay cosas que ellos le hacen falta, un fallo, cualquier cosa en la mecánica, cómo están sacando el brazo y esas cosas, pero nosotros estamos aquí para enseñar porque un equipo sin instructor, yo creo que no tiene futuro porque los lanzadores, los bateadores no pueden estar, no pueden estar solos, ellos tienen que tener a alguien que le ayude. El barco tiene que tener un capitán. Efectivamente. Bueno, Carlos, de verdad, toda la afición azul deseaba verte otra vez vestido precisamente del uniforme de los Tigres de Licea, así que darle un mensaje a toda la fanaticada ya en este nuevo rol, estarás aquí en los entrenamientos, pero también ya aclaraste que estarás trabajando en la paralela específicamente, la liga que se juega pues en las mañanas, en el Estadio Quisqueya y que sirve como un calentamiento para esos jugadores ya ascender a lo que es el equipo grande. Sí, y yo fíjate que me voy a estar paseando siempre y cuando haya juego aquí en la capital, tampoco quiero perder mi comunión con mi iglesia y mi familia, que es mi primer ministerio, tú sabes, y le doy gracias a Dios porque me trajo de regreso a mi casa, porque en realidad esta es mi casa. Lo pasado, pasado, no somos perfectos, el único perfecto es Dios, pero estamos aquí de vuelta y muy agradecidos por la directiva. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, seguimos con más de Licea TV.